A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos Que yo le tengo celos, porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero Ahí en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Me estaba besando, ahí con otra persona ¡Ale! Me decía que iba a mis amares y me engañaba Me decía que iba a mis amares y me engañaba Me decía que iba a mis amares y me engañaba Y me engañaba, como llevaba el rosario en amares Me alejaba, como llevaba el rosario en amares Como rezaba Ahí en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Me estaba besando, ahí con otra persona La noche de la tormenta amare, como llovía Como llovía, la noche de la tormenta amare, como llovía La noche de la tormenta amare, como llovía Como llovía, como el paraguas amare se está, María En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Me estaba besando, ahí con otra persona ¡Ale! Verde Verde Son tus ojitos verdes Ay, verde Tomo el agua Ay, verde, como la tierra es más buena, ay, verde, verde, como la esperanza. Ay, está muerto en balanza, ay, lo corazón es al tiempo. Ay, está muerto en balanza, ay, yo gría la justicia, Y hay otros pidiendo que no venganza Hay otros pidiendo justicia Y hay otros pidiendo que no venganza Yo tengo un tiro al aire, yo la arena Confianza en el hombre, de quien la tenga En la taca para, de quien la tenga Hay otros pidiendo que no venganza ¡Vamos allá! ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos allá! ¡Aí! ¡Vamos allá! ¡Aí! ¡Vamos allá! ¡Abró! ¡Canta! ¡Aí! ¡Aí! ¡Vamos allá! ¡Aí! 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 ¡Cara! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.